Tú sabes, venir aquí con mis hermanos, otros peloteros que están aquí, compartir, tú sabes, como son muchos peloteros que jugamos juntos, y reunirnos todos aquí, compartir, y eso es lo más importante. Hay muchos fanáticos de Cuba, que han visto que hay jugadores de Cuba y van a ver muchos peloteros. Yo sé que tú has sido maestro con los nacionales, eres maestro con los niños, pero ¿cómo eres como manager? Bueno, vamos a ver, ahí estamos dirigiendo, yo dirijo un equipo de 15, 16, ahora hice un equipo de 14 años, y bueno, pasarla bien, a verla hasta... ¿Pero vas a llevar a recibir la gente aquí hoy? Bueno, vamos a ver qué hacemos hoy aquí, porque es difícil, a ver cómo están los bates, tú sabes que... Oye, yo sé que es tu primer año en La Boneta, persona de la fama, y sé que la vida a veces es difícil, pero ¿qué significa para ti eso, hermano? Bueno, es que estar seleccionado es lo más importante, a mí, yo soy una persona que los récords, tengo unos cuantos récords en Grandes Líades, pero no miro eso, ya por estar seleccionado es como una victoria para mí, es algo fácil. Alibán, tú no te das cuenta, pero eres uno de los mejores lanzadores cubanos de todo el tiempo, eso dice mucho de ti. Bueno, eso es lo que dicen la gente, los números están ahí, yo contento, contento con el trabajo que yo hice, yo sé que hubiera podido ganar 200 puntos, si hubiera tenido un poquito más suerte. Pero hubo un momento que nadie tiraba más entradas que el Iván Hernández, el Iván era el devorador de entradas. Sí, eso es verdad, bueno, me preparaba todos los años para... eso era como algo para mí, que yo todos los años, que cuando empezaba los años, mi pronóstico era tratar de tirar 200 puntos. Muchas cosas buenas, muchas cosas buenas, igual, lo quiero. Muchas gracias.